nuevamente muchas gracias a todos los que se están conectando, estamos llegando a 242 41, alguien se salió, 44 entonces agradezco su tiempo, agradezco que estén atentos a las redes sociales en todo lo que está pasando con nuestros webinars y bueno pues vamos al grano, voy a compartir mi imagen para que podamos ver parte de la presentación el día de hoy tenemos un tema llamado COMPAS una perspectiva global y de que se va a tratar este webinar, bueno vamos a realizar y a trabajar con un proyecto real para crear un snapshot y un proyecto global aplicado a un caso real con esto lo que vamos a aprender es el uso de los recursos como los enlaces entre los procesadores, la organización y la distribución de señales y cómo, muchas gracias y cómo eficientemente trabajar con múltiples procesadores debo decirles que vamos a trabajar con nueve procesadores pero no son los el caso en el que más procesadores hemos utilizado en algunas visitas de su santidad del Papa hemos utilizado alrededor de 20 25 procesadores y todos se han conectado de la manera en que voy a mostrar esto así es que nueve parecerían muchos pues no ha habido casos en que tenemos más y pues para aquellos que trabajen con un procesador tampoco es algo muy muy difícil ¿Cuáles son los temas que vamos a abarcar? Vamos a describir el ejemplo de aplicación que vamos a ocupar la distribución de los canales hablaremos y veremos una plantilla de justo la planeación de los procesos y sus señales también veremos los procesadores en este caso Galaxy y vamos a trabajar con compas orientando el trabajo a lo que es esta aplicación real también vamos a ver un par de preferencias muy importantes que es la de selección aislamiento y enlace en un solo procesador y también las preferencias de enlace global como bien tiene el título aquí el webinar y finalmente haremos la ejecución de creación de un snapshot global y un proyecto global vamos a hablar de estos temas como bien decíamos vamos a tener un ejemplo de aplicación y en este caso es un estadio un estadio que como podrán ya imaginarse requiere de mucho equipo esto es un evento que sucedió el año pasado en donde participaron muchos muchos colegas a quien agradezco que me den permiso de utilizar esto en diversos seminarios y pues este es el caso de un webinar también esta es una imagen en donde hay muchas personas que están ya previamente alistándose para lo que es el concierto obviamente las personas de la zona de cancha aún no están tan presentes pero bueno poco a poco se ha llenado esto es previo al concierto obviamente se están imaginando que tenemos los sistemas laterales justamente a los extremos en la parte central izquierda y derecha están los principales tenemos también subwoofers a piso front fields y aquí se alcanzan a apreciar tres torres de delay todo esto porque pues ya se imaginan lo que se requiere para cubrir este estadio ¿cuál fue el equipo utilizado? aquí están las cantidades y los modelos de las cajas utilizadas tenemos 60 cajas Leo modelo M 70 cajas 1100 LPC 52 cajas Lion M 12 cajas Lion W 24 26 cajas Mica 9 procesadores del Galaxy 8 ok esta es una vista superior del estadio en donde pueden observar que tengo un recuadro haciendo un zoom para que podamos ver con más detalle lo que tenemos de equipos ahí como podrán observar estoy señalando en colores los sistemas que se encuentran en la imagen teniendo por ejemplo el sistema izquierdo y el sistema derecho en donde tenemos en cada uno de ellos 15 cajas Leo con 4 Lions debajo en los sistemas laterales que están justo de este lado y de este otro tenemos la misma cantidad 15 cajas Leo con 4 Lions W debajo son cajas de las más potentes de la marca tenemos un sistema que decidimos nombrar lateral a 90 grados porque justamente cubría los lados ya 90 respecto al escenario en este caso tenemos 13 cajas Mica en el color morado que a veces le llamo yo el color AES y tenemos subwoofers tanto colgados como a piso los colgados son 15 1100 en modo gradiente con subinvertido y los del piso son 5 stacks también distribuidos como se ven aquí en los costados en gradiente dos al frente y uno atrás para generar menos energía en la parte trasera tenemos frontfields de la caja Leopard con 24 cajas distribuidas como se ven aquí en estos recuadros en gris y pues con esto estamos viendo la distribución en el lado del escenario pueden observar que aquí están también las cajas de relevo en donde tenemos tres tres clusters perdóneme que me brinque uno y pueden observar aquí el detalle de estos en el zoom que está marcando el recuadro tenemos en este caso el relevo izquierdo central y derecho y también tengo subwoofers nada más que estos solo están ubicados en la sección del relevo izquierdo y el derecho en el caso de los relays tenemos 16 cajas del modelo Lion M M tiene una cobertura más estrecha que otro modelo que es W que es mucho más amplia como arriba de 100 grados el modelo W y tenemos 10 subwoofers totales divididos en dos bloques de 5 subwoofers en la configuración que veremos más adelante si vemos la vista en corte y planta observaremos a detalle en este lado el sistema principal detrás de los subwoofers colgados por aquí están los subwoofers a piso aquí se ven algunos de los frontpills los elementos también de los clústeres laterales y el de 90 grados y nada más se ven aquí un par de relevos y aquí está el corte donde se aprecian los subwoofers esta es la predicción de todos los sistemas ocupados estos son los subwoofers de los relevos aquí están los subwoofers que están colgados estos son los subwoofers a piso que tienen un tratamiento especial de retardos aquí están los sistemas tanto los relevos como los principales left right como los laterales y el de 90 grados y estos son los frontpills aquí obviamente los frontpills no van a generar esta potencia en todo el estadio es nada más una representación para que vean la cobertura tenemos la vista lateral también el sistema principal y el relevo el sistema principal y lateral en 90 grados un par de cajas de frontpills aquí están los subwoofers colgados los subwoofers a piso eso es nada más para que se den una idea ¿cómo está configurado el asunto de las señales? tengo aquí un zoom de la vista en corte en donde se pueden apreciar los 15 subwoofers que están colgados con el sistema principal habíamos dicho que tenemos 15 leones más 4 lions en el sistema principal y pues aquí se ve la configuración en el caso del sistema principal tenemos 16 canales estamos prácticamente utilizando un procesador dado que como vieron hace rato son Galaxy 816 el nombre dice entradas y salidas 8 entradas 16 salidas y pueden observar que tenemos justamente 16 salidas como dije para el sistema principal distribuidas de esta manera la caja Leo 1 y 2 se alimentan del canal 1 después van independientes hasta el canal 14 alimentando la caja número 15 y después las primeras dos lions W van a un canal las siguientes dos van a otro quisimos esta versatilidad porque al final estamos proporcionando un sistema que sea lo más versátil para que el técnico de sistemas que venía con la banda pudiera trabajar lo más a gusto posible y posiblemente para usar algunas herramientas como el control de orientación de frecuencias medias graves el llamado LMBC en esta marca que bueno si alguien está interesado podríamos también generar un webinar al respecto entonces queríamos tener toda la flexibilidad en el sistema principal y así lo hicimos en el caso de los subwoofers tengo dos paquetes diciendo con esto que hay un paquete superior en grupos de tres observen que las flechas indican los subs que van apuntando al frente y hacia atrás y tengo cuatro canales para alimentar todos los subwoofers el paquete superior que se alimentaba el canal uno y dos alimenta el canal uno a los que van hacia el frente de ese paquete superior que es el sub uno tres cuatro seis y siete y nueve y los que van hacia atrás son el dos cinco y ocho lo pueden observar aquí después el paquete inferior el canal tres alimentaba a los subwoofers que apuntan hacia el frente que es el subwoofer diez doce tres y quince y los subwoofers que van hacia atrás son el once y el catorce es una configuración en gradiente como ya lo han visto y estamos utilizando cuatro canales ¿qué pasa con los otros sistemas? vemos aquí una vista del sistema lateral que consta también de quince leos y cuatro lions w en este caso no hicimos tantos canales por en este en este arreglo lo subdividimos en seis canales nada más agrupados como se pueden observar por cambio de color en los canales que están marcados aquí en este pequeño recuadro nos tenemos de la caja uno a las seis con la señal siete a diez en la otra once a tres otro canal catorce a quince otra una y dos de la lion m en un canal tres y cuatro en otro estamos haciendo seis canales como lo observan por aquí y es el sistema lateral para el sistema de noventa grados estamos utilizando solo tres canales utilizando las primeras cinco cajas en un canal las siguientes cinco en otro y finalmente las tres en otro canal ese sistema a noventa grados vayan haciendo cuentas de la cantidad de canales que estamos ocupando aquí tenemos ya un zoom de lo que es el relevo central como se aprecia aquí en el zoom se pueden apreciar que estamos usando seis canales divididos en esta configuración de enlace de cajas tres cajas para una señal otras tres para otro otras tres para otra más otras tres y después dos y dos para tener seis canales en el caso del sistema de relevo en los laterales estamos ocupando a diferencia del central no seis sino cinco señales nada más distribuidas como lo pueden observar aquí para tener más control sobre las diferentes digamos secciones de tiro a lo largo de lo que tienen que cubrir a veces como muchos colegas solo hay una variación en un rango medio alto respecto a algunos shelving o algo así solo para tener la precaución de poder hacer eso nuevamente tenemos que preparar el escenario para quien va a usar el sistema que en este caso es el técnico de sistemas que puede venir con la banda y nosotros apoyamos en su trabajo a este chico en el caso de los front fields pueden observar aquí otra vez un zoom de esta área donde se ha limpiado ya en este recuadro observando que tenemos uno dos tres cuatro cinco grupos de front fields aquí se pueden apreciar que hay cinco canales para este lado y otros cinco canales del otro lado más adelante voy a mostrarles cómo están organizados los procesadores en general la ubicación de estos y pueden observar que del centro hacia los extremos del centro hacia los extremos tenemos dos cajas aquí en vertical aquí otras dos tenemos otras dos por aquí y aquí estamos usando cuatro cajas la razón del uso de cuatro cajas es porque hay una sección que no está siendo cubierta por el sistema principal ni por el sistema lateral esa sección se puede determinar usando lo que son las cajas trasladadas y lo que llamamos el AR la relación de aspecto lateral para ver qué tanto está cubriendo cada una de las cajas en un sistema entonces les decía que el stack número cuatro que es uno dos tres cuatro este tenía cuatro cajas porque necesitamos llegar más hacia el fondo para cubrir la zona que no cubría ni el principal ni el lateral y como decía mañana va a haber un webinar relacionado con eso por si quieren estar presentes muy bien en el caso de los subwoofers por lado estábamos utilizando diez señales es una locura porque cada arreglo recuerden que es de tres subwoofers en stack dos hacia el frente y uno hacia atrás por eso está la mitad marcada con un color más fuerte porque son los que apuntan hacia el frente y nada más uno solo hacia atrás cada uno de estos llevaba su propio preset de retardo e inversión en el sub que apunta hacia atrás para hacerlo en gradiente pero a su vez cada uno llevaba un retraso para hacer que se ampliara la cobertura y se dirigiera más hacia los costados eso es el resultado que tuvimos y por eso necesitamos tanta subdivisión en los subwoofers hoy en día hay una cantidad de arreglos híbridos de subwoofers que es una locura muy bien recuerden que esto es por lado así es que ¿cómo está organizado todo? bueno si empezamos por el sistema principal aquí pueden observar que esto es una hoja del procesamiento que estamos ocupando pueden tener una hoja de planeación de todos los procesos como voy a mostrar más adelante y tenemos por columna por ejemplo aquí cuál es el nombre de las entradas para las que tengamos aquí disponibles de la A a la H son ocho entradas después cuál es la asignación del tipo de entrada que vamos a ocupar como pueden observar aquí vamos a utilizar ABB y también una señal analógica como un backup el ABB es un protocolo de transmisión de señales de audio por redes es posible que también tengamos un seminario al respecto así es que estén pendientes y la alimentación principal se va a dar por ese método por la conexión en ABB pueden observar que voy a alimentar del canal que llamamos mainlab a las salidas 1 a 16 queriendo decir que van a alimentarse todas estas salidas la entrada ABB y la análoga ambas van a ir enlazadas a las salidas 1 a 16 para todo el sistema aquí se ven las salidas se ven el nombre que estamos eligiendo para estas salidas y el tipo de altavoces ¿qué pasa en el caso del sistema lateral y fills? estos tienen si se fijan aquí cuatro señales de entrada nombradas left right front fill left front fill right todo esto con una letra final que es L indicando que desde el escenario se va a ir hacia el lado izquierdo del sistema y tenemos su backup ¿por qué tengo left right enviándose al lado izquierdo del sistema? pues porque como esto va a alimentar a los sistemas de cobertura lateral no sabemos la filosofía y la idea que pueda tener la gente de la banda o sea el técnico de sistemas o el operador respecto a qué enviarle a cada uno de estos clusters podría alguien decir el de 90 grados pone la señal izquierda el lateral pone el derecho y después seguiría el main izquierdo entonces quiero tener toda la versatilidad para poder enviar solo left solo right o una combinación incluso a estos arreglos lo mismo para los frontfields no sé si van a querer tener solo en los frontfields el lado izquierdo solo el lado derecho o una combinación de ambos entonces es tener toda la versatilidad posible por eso aquí observan que left está alimentando en este caso a las salidas 1 a la 6 también la 7 a la 9 y después la salida 15 que es una señal para televisión así pueden ver también que el canal derecho en este caso solo va a televisión así se preparó el principio y después podemos cambiar como queríamos para los frontfields aunque dice aquí que se alimentan del 10 al 14 con menos 6 decibeles para que la suma entre el IR sea cero simplemente se hace así por tener ya un snapshot de arranque un precio de arranque pero podríamos cambiar y hacer porcentajes de como queramos en los diferentes frontfields por eso tenemos la opción de que tengamos el IR tenemos la opción de backup en análogo como decíamos y pues todo esto se va a conectar de esa manera entonces teníamos obviamente una conexión en ABB y el backup siempre era análogo esto es simplemente por tranquilidad actualmente hay shows que no llevan eso pero dada la importancia de este evento quisimos estar tranquilos en el caso de los subwoofers vean que estamos recibiendo la señal en ABB y en análogo y estamos enviando las salidas 1 a la 14 y aquí estamos ya haciendo la división como lo vimos más arriba en el caso de los relevos tenemos también la señal L y R para poder enviar como queramos hacia los relevos estas señales en la versión ABB y análoga y estamos enviando en este caso al relevo central tanto el lado izquierdo como el lado derecho y ya el lado izquierdo solamente va al relay izquierdo y el lado derecho va a su homólogo del otro lado entonces esto es tanto en ABB como en análogo como observamos los subs simplemente estamos recibiendo un canal en ABB y análogo y estamos mandando a estos buffers las señales tanto para los que están en el relevo izquierdo como los que están en el relevo derecho recuerden que son 5 subs por lado en el caso del FH master estamos suponiendo que vamos a recibir posiblemente hasta 3 señales en AES tenemos aquí el AES 1 y el AES 2 y por aquí nada más estamos ocupando un canal del AES del tercer conector para recibir desde la consola principal estas señales y posiblemente podríamos tener una segunda consola al recibir en AES podemos ya enviarle a las canales correspondientes por ejemplo el LEF se está yendo a los canales 1 3 7 y 11 que todo pertenece a lo que es el lado izquierdo después el derecho al 4 9 12 y 15 4 9 12 y 15 para todo lo que corresponda a los canales de recepción de los otros procesadores del lado derecho también el front estamos alimentando tanto al canal 5 como al 3 y el front field del lado derecho va a los canales 6 y 14 ya los subs se alimentan tanto a los subs que están del lado izquierdo los subs del lado derecho y los subs que van hacia los relé esto es como se verían en forma general todo las las lo que es la configuración de los procesadores esto se llama hoja de planeación si alguien está interesado en tenerla se la pueden enviar también les tengo que decir que se puede descargar una hoja de planeación desde la página si van a Mayor Sound después van a Galileo Galaxy en accesorios y en recursos pueden encontrar aquí esa hoja de planeación para que ustedes puedan trabajar esto pero yo tengo justamente aquí esta hoja esto ya es el Excel en donde pueden ver todos los procesadores y es lo que yo utilicé para tener una guía respecto a lo que vamos a trabajar ya en los procesadores de forma real entonces si alguien está interesado mándenos un correo y con gusto les paso yo este ejercicio ¿cómo fue la distribución físicamente de los procesadores? tenemos tres procesadores Galaxy del lado izquierdo tres procesadores del lado derecho viendo desde el front of house esto es lo que llamamos el stage left y este es el stage right viendo desde ese punto de vista la ubicación tenemos también un procesador en el front of house y tenemos otros dos procesadores en el relevo central que desde aquí se distribuía señal hacia los costados quiero que observen que cada uno de estos racks tiene también un switch en ABV para poder hacer ese tipo de conexiones no se están mostrando aquí los cables ni nada ustedes ya se darán cuenta que hay conexiones de cableado en ABV pues aquí usamos de hecho fibra óptica y también para señales analógicas estas son las cajas que hemos utilizado voy a pasarme rápidamente por esto si alguien quiere tener esta información condensada de las cajas se las puedo enviar también no quiero gastar tiempo en eso es nada más como para que lo tengamos de referencia ¿qué hemos visto hasta ahora? pues la descripción del ejemplo de aplicación la descripción de la distribución de los canales y las plantillas de planeación ¿qué sigue a ver? el procesador Galaxy esencialmente va a ser esta diapositiva en donde podemos observar en la parte de atrás que tenemos ya los 8 conectores de entrada y 16 de salida 8 en la parte de arriba 8 en la parte de abajo observen que algunos conectores de entrada tienen un contorno en color azul esos son los conectores usados para las entradas en AES cuando así son configuradas y pues el panel frontal simplemente muestra los botones de mute y de nivel de cada una de las entradas y salidas tenemos tres modelos de procesadores está el 408 4 en otras salidas 816 normal o sin tener las salidas AES y la versión con salidas AES en este caso estamos utilizando procesadores Galaxy 816 ok entonces listo ya se vieron los procesadores es un procesador más de los que ustedes ya han conocido de muchas marcas y modelos ¿qué sigue a ver ahora? vamos a ver el Compass Compass es el software que manipula estos procesadores lo pueden descargar gratis de la página de internet hay varias versiones por favor pongan atención a qué versión para Mac OS o Windows necesitan descargarla para su computador y pues de esa manera pueden tener ya el software quiero ahora irme salirme de la presentación un segundo y voy a mostrarles una sesión de Compass la última versión es la 4.6.1 al menos hasta ayer si hay una nueva me la perdí y quiero que vean que tengo aquí varias pestañas de Compass voy a la pestaña llamada procesadores y aquí está el inventario voy a agregar si recuerdan vamos a usar nueve procesadores entonces voy a agregar uno y digo ok vean que el tipo de procesador que estamos utilizando es el 8.16 después vamos a agregar otro más y vean que se van acumulando los números este es el 2 3 y así voy a ir hasta que básicamente lleguemos a 9 pueden agregar hasta 20 en Mac para que puedan trabajarlos de forma virtual y de forma real pueden encontrarse muchos más de 20 entonces vean esta columna aquí tengo ya los 9 procesadores voy a usar la opción virtual en ellos aquí están listos los procesadores y pues podríamos empezar a planear lo que vamos a tener ya para los procesos en el estudio perdón en el ejemplo que estamos utilizando si se acuerdan son 9 procesadores uno de ellos es el sistema principal el procesador principal que va a estar en el front of house y después tenemos por acá los procesadores que van a alimentar al sistema main izquierdo main derecho después a los subwoofers también a los laterales etcétera entonces puedo tomar como referencia esto y decir mira vamos a empezar a nombrar estos procesadores de acuerdo a una estrategia si voy a estas pestañas me voy a conectar a cada uno de estos procesadores ok son 9 de ellos bueno 10 entonces aquí hay uno que no me no me está este ayudando ya porque son 9 nada más voy al galaxy 1 y aquí nuevamente veo un montón de pestañas todo esto se maneja por pestañas ahora estoy en la pestaña de settings y ahora estoy en la de network y aquí por ejemplo le voy a poner a este galaxy el foh esa es su identidad voy a agruparlo de acuerdo a la ubicación que va a tener ese procesador que va a estar en el foh por supuesto y puedo hacer lo mismo con los otros procesadores aquí puedo poner main l que obviamente va a estar en el stage esa es su ubicación física por acá puedo nombrar a este main espacio r entonces estamos nombrando los procesadores y bueno puedo seguir haciendo esto para todos los demás pero quiero que vean algo voy a quitar temporalmente todos los demás procesadores porque obviamente esto ya está precocinado de hecho voy a quitar todos los que no estoy en este momento trabajando virtual y yo sé que me faltan los demás pero quiero que vean que en la parte inferior un segundito porque voy a cambiar aquí los controles que ustedes no ven tengo lo que llaman global project y global snapshot voy a abrir un proyecto que se llama global show chingón no podría tener otro nombre y al abrirlo van a observar que aparecen ya en esta sección de proyectos que están disponibles ya tres procesadores y los demás todavía no están disponibles pueden observar ahora que he agregado los otros procesadores voy a colocar todos los settings en ellos y voy a cargar el proyecto que esté por ahí acepto el que se carguen los proyectos y voy a hacer algo en especial tengo ya algo llamado pre-show es un proyecto global que lo voy a llamar y quiero que vean de qué se trata ahorita hablamos del global snapshot y del global project un poco más pero quiero que vean que aquí básicamente es como si nos hubiéramos quedado en que renombramos el FOH el main L main R y después nombramos los demás ya están nombrados simplemente les pusimos esos nombres y ahora puedo ir simplemente a el overview y observar lo que hay en cada uno de esos procesadores que muchos están limpios algunos ya tienen nombres por ejemplo el main L y el R no tienen ningún nombre ni nada aquí quiero empezar a trabajar con lo que habíamos acordado hace rato para hacer este ensayo quiero agregar incluso un procesador más que no va a tener ningún nombre particular lo tengo ahora mismo en virtual y voy a ir a ese procesador porque quiero que vean una cosa regresando a la presentación quiero que observen que estamos en la selección de las preferencias de los Galaxy en la opción de selección aislamiento y enlace de un procesador y tengo estas secciones que se refieren al modo de enlace de control de ganancia y de delay y los modos de enlace de selección y los modos de aislamiento en los enlaces estas son palabras clave que yo he dejado ahí por ejemplo en ganancia y en delay en tiempo tengo la opción de trabajar en lo que es una opción que se llama cambios absolutos y otro cambios relativos esa es la palabra clave cambios absolutos y relativos tanto en delay como en ganancia quiero que veamos a qué se refiere esto si regreso a la sesión que estoy armando voy a poner estos cuatro cinco canales enlazados para que vean que en este momento todos se manipulan ya al mismo tiempo esto es en la columna de selección voy a quitar para que observen qué voy a hacer en este momento voy a poner aquí una atenuación de un decibel aquí me voy a dos decibeles después a tres decibeles a cuatro decibeles y listo ¿por qué has hecho eso Oscar? simplemente para tener estos cambios en la ganancia y si quiero también puedo tener cambios aquí en el tiempo en milisegundos vamos a poner hasta tres milisegundos ¿por qué razón? pues a lo mejor es el tiempo que se requiere para un arreglo gradiente de subwoofers a lo mejor es el tiempo para ajustar el tiempo entre un par de cajas para lo que sea voy ahora a seleccionar estos cuatro canales y como sabemos pues ya están aquí enlazados ¿de qué se trata el cambio relativo en la ganancia y en el delay? de lo siguiente antes quiero que vean que si voy a compas galaxy preference seleccionar aislar y enlace voy a cambiar de modo absoluto a relativo en ambos casos tanto en la ganancia como en el retardo ya tenemos aquí relativo en ambos casos el cambio entonces es relativo tú cambias poco a poco y van cambiando todos los canales en la relatividad de su tiempo lo mismo lo mismo pasa en la amplitud para que así se hagan y si cambiamos ahora nuestro setting de delay y de ganancia a cambios absolutos ustedes ya se imaginan lo que va a pasar si yo pongo por ejemplo aquí cero todo se va a ir a cero si pongo por aquí cero milisegundos también se va a ir todo a cero sin importar en dónde estaba entonces esos son los cambios absolutos personalmente yo trabajo todo en relativo porque es más cómodo para cuando haces lo que decía arreglo de subwoofers y demás regresando a la presentación tenemos aquí otros dos modos que es el modo de enlace y de selección en este caso las palabras claves son siempre seleccionados en grupos y aquí abajo dice enlazados independientemente y en suma lo que tengas seleccionado de canales vamos a ver de qué se trata esto voy a regresar a el procesador pero antes quiero que vean que dice en esta opción le estoy cambiando siempre están seleccionados en grupos que quiere decir que para que trabaje esto debemos seleccionar los grupos o enlazarlos de primero quitar esto aquí se ve una columna que dice link voy a hacer un grupo de enlace 1 aquí también voy a llevar este canal a ese grupo de enlace 1 y si quiero hacerlo más eficiente puedo ir a settings y link groups y entonces quitar este grupo también y pongo los primeros cuatro canales en el grupo 1 después estos otros canales en el grupo 2 porque así lo he decidido y quiero que observen que ya están aquí agrupados link group 1 link group 2 si hago mute en algún punto de la pantalla quiero que observen que no pasa nada necesito yo ir a la columna de selección para que puedan aquí seleccionar justamente esos canales aquí también y ya se seleccionan entonces necesito activar cualquier canal de los que estén en un grupo para que se activen todos obviamente si selecciono ambos ahora se enlazan los dos en un gran grupo esto es necesitan forzosamente aplicarle la selección de algún canal del grupo para que se enlace todo el grupo si cambio de configuración aquí la palabra clave si regresamos a la presentación dice que están enlazados independientemente y en adición a los canales seleccionados ¿qué significa esto? que cuando trabajamos en este modo recuerden que yo ya había hecho un par de grupos el grupo 1 que alimentaba estos cuatro canales y el grupo 2 que alimentaba estos otros cuatro y aquí ya siempre están enlazados si se fijan ya no necesito ir acá para que se enlacen de hecho ni funciona ya esto sino simplemente están enlazados y son independientes a los otros grupos ese es el modo en que me gusta trabajar porque definitivamente si estoy hablando por ejemplo de subs que van al frente contra subs que van atrás o todos los subs o si estoy hablando por secciones de un array la sección de la parte superior la parte media la parte de abajo puedo enlazar canales a mi conveniencia para poder manipularlos después esto entonces se refiere a la manipulación de los modos de enlace vamos a ver los modos de aislamiento para esto vamos a hacer un pequeño ejercicio voy a poner este grupo a trabajar en cuanto a los mutes y voy a ubicar un aislamiento en el canal 2 entonces la palabra clave en nuestros modos es no incluido e incluido entonces vamos a utilizar la opción no incluido vamos a poner esto fíjense que estoy utilizando la opción no incluido y que significa no incluido observen que pasa al activar otros canales de ese grupo el canal aislado no se modifica claro este canal aislado solamente se manipula el mismo entonces aquí esta opción si la volvemos a ver dice no incluido ok entonces otros canales no influyen al canal aislado que pasa si me voy al modo incluido si regresamos y hago el mismo ejercicio vean que ahora si se incluye el que un canal del grupo no le importe el aislamiento y también le ponen mute obviamente este sigue aislado ok entonces esto es para que trabajen de la manera como les parezca mejor yo me he acostumbrado el tiempo todo el tiempo a trabajar en no incluido para saber que estoy aislando ese canal porque así trabaja mi cerebro entonces puedo hacerlo de otra manera y bueno esto es lo que se refiere a los modos de enlace de los procesadores individuales ahora si paso a la siguiente diapositiva vamos a ver el modo de enlace global que viene con el nombre de lo que estamos hablando en este caso tenemos varias opciones aquí dice modo de enlace global y tengo una dos y tres opciones y la tercera tiene un doble de una submodalidad en cuanto al modo de islamiento vamos a ver esta primer opción primero esto ya es enlace entre procesadores ok cuáles son las palabras clave de este modo dice todos los canales seleccionados de los procesadores seleccionados se enlazan globalmente wow eso es mucha información vamos a ver de qué se trata de entrada voy a quitar ya este procesador que me ayudó un poco nada más y ahora quiero que observen que en esta columna de enlace tengo enlazados uno dos tres cuatro cinco seis procesadores y en el identificador de cada uno de ellos estoy agrupando estos dos procesadores en el número dos esto en el tres esto en el cuatro esto que me va a ayudar a hacer hacer enlaces entre los diferentes procesadores obviamente enlaces inteligentes porque como podrán observar tengo aquí el sistema principal izquierdo y el derecho enlazados en un solo grupo aquí tengo lateral y relleno izquierdo y derecho en otro y los subs izquierdo y derecho en otros ¿por qué no enlazo el FOH? porque no tiene ningún compadre ningún amigo que le ayude a hacer la misma función así mismo los freelays ni los subwoofers la función de left se debe copiar al right lo del lateral de la izquierda también al lateral del lado derecho cuando estemos manipulando estos procesadores por eso están agrupados de hecho si me voy al main L observen que hay una línea superior en este caso color morada o AES como siempre digo y eso es porque están enlazados estos dos procesadores si cambio lateral y fields del lado izquierdo se enlaza también al otro lado y los subs a sí mismos los demás no tienen enlace porque como vimos no tiene ningún sentido hacerlo voy a ir a la forma de enlace global yendo a COMPASS que es el software después a Galaxy Preference y después a Global Linking y voy a utilizar esta opción que como dijimos tiene las palabras clave de que todos los canales seleccionados de los procesadores seleccionados perdónenme están enlazados globalmente ok ¿qué significa esto? regresemos a los procesadores voy a trabajar con main L y main R justamente aquí y quiero que observen que en este caso voy a hacer lo siguiente en ambos procesadores si se fijan en la columna de mute de salidas que es lo que voy a utilizar para hacer cambios todo está en mute ok voy al main L y voy a activar el enlace el canal 1 3 5 y 7 y de este otro voy a poner el 9 el 11 y el 13 ¿por qué esos canales? pues porque como yo estoy dirigiendo este webinar son los que se me ocurrieron y así lo voy a hacer entonces quiero que observen que estoy seleccionando diferentes canales en los procesadores pero las palabras clave dicen todos los canales seleccionados de los Galaxy seleccionados se enlazan globalmente ¿qué significa? que cuando yo quite el mute de estos canales y me vaya al otro procesador se van a quitar el mute de los canales seleccionados del otro procesador es decir pueden seleccionar diferentes canales alguien me ayuda a quitar la rayita por favor y pueden observar cómo se va a mute o no mute esos canales ok así es la manipulación que tenemos en este caso este es un modo de funcionamiento global ¿les funciona o no? no lo sé honestamente no es mi estilo yo prefiero utilizar otro modo vamos al siguiente en el siguiente las palabras clave son los canales seleccionados en los Galileos activos están enlazados a los mismos canales por letra y número de todos los Galaxy de ese grupo ¿a qué se refiere todo esto? vamos a cambiar ese modo nuevamente estoy en COMPAS Galaxy Preference Global Linking y me voy a la segunda opción recuerden que la palabra clave es los canales seleccionados de la pestaña activa se enlazan a todos los demás procesadores ¿cómo vamos a entender esto? observen que ahora mismo tanto en el main L y R no tenemos nada ok entonces ¿qué pasa si hago mute aquí? pues que no pasa nada en el otro lado voy a regresar esto y ahora lo que voy a hacer es que selecciono estos canales en el procesador del lado izquierdo y voy a seleccionar estos otros en el del lado derecho vean que son diferentes canales este modo de funcionamiento dice enlaza los canales que tú quieras manipular y manipúlalos y esto lo va a copiar en el otro procesador ¿si se fijan? nada más a los canales que tengo seleccionados ¿quién está mandando esta instrucción? la pestaña en donde está en este momento que es main L main L manda y lo que está indicando es que estos canales se les quita mute y así sucede en el otro lado ok voy a regresar esto a la normalidad si me voy a esta otra pestaña ahora quien manda es main R y main R tiene seleccionados estos canales así es que si le digo quita el mute de estos canales eso va a gobernar al otro procesador ok entonces aquí necesitan mantener en mente que dependiendo en donde estén y los canales que ustedes seleccionen eso va a gobernar a todos los demás procesadores que estén enlazados este es el otro tipo de modo de enlace global que tiene como palabra clave los canales seleccionados de la pestaña activa del procesador activo en el que estés trabajando se enlazan a todos los demás la otra forma de trabajar en esta versión global de enlace entre procesadores es la siguiente todos los canales de las pestañas en donde estés trabajando se enlazan a los mismos canales de todos los demás procesadores ¿a qué se refiere esto? vamos a ver esta opción si voy a compas global linking y me voy a esta opción quiero que vean que nuevamente han cambiado de color como hace ratito esto de los enlaces si voy al main L ahora no necesito ni siquiera seleccionar ningún canal observen que en ambos procesadores main L y main R no tengo ninguna selección en los canales si quito mute en el canal 1 ¿qué pasa en el otro? también se quita entonces esto es algo muy conveniente cuando estamos justamente como ahora trabajando con múltiples procesadores y quiero que se enlacen canal por canal haciendo exactamente lo mismo esto lo que me va a ayudar es hacer cambios en uno y les va a permitir hacer el cambio en el otro entonces es muy conveniente hacerlo de esta manera voy a hacer un enlace aquí de cuatro canales y si pongo la función de quitar el mute pues entonces también se quita en el otro entonces es bastante conveniente su uso para completar esta opción tenemos dos modos de enlace respecto a lo que es el aislamiento dice que en esta opción se habilita el aislamiento en los canales seleccionados y aquí se deshabilita entonces vamos a ver esas dos funciones de habilitar y deshabilitar el aislamiento si se fijan quiero que vean acá voy a observar que estamos en el modo habilitado se habilita el modo de aislamiento ¿qué significa? fíjense que cuando yo hago clic en el aislamiento es como si no estuviera en este grupo y quiero decir con eso que vean lo que pasa los demás canales no van a gobernar el cambio ok eso es en este procesador ¿qué pasa en el otro? si se fijan ahora mismo no tienen los primeros cuatro canales ¿qué pasa si activo esto? pues que vamos a observar que se quita el aislamiento perdón se pasa también al otro procesador como están bien aquí se aísla el canal 2 y dado que no hay ningún cambio en este procesador pues no se hace el cambio en el otro así de sencillo entonces ¿estamos en qué opción? con palabra clave como hemos estado manejando habilitar el aislamiento entonces aquí esencialmente se está habilitando el aislamiento de este canal ese es un modo de funcionamiento en el otro modo vamos a deshabilitar el en el enlace global lo que es el aislamiento deshabilitado en este caso quiero que observen que ahora mismo vamos a poner en mute todo esto está en los otros cuatro canales del otro procesador lo voy a aislar y quiero que observen qué pasa ups parece que también se aísla ¿cierto? es decir no hago el cambio a ese procesador ¿qué pasa en el otro procesador? pues también se está respetando entonces ¿cuál es la diferencia? la diferencia está en que si yo quito mute aquí observen qué pasa en el otro no se quita el mute entonces esta función es muy útil como para cuando digamos que estás trabajando con todo el sistema del lado izquierdo recuerden que estamos para los sistemas principales left y right estamos usando los 16 canales de procesamiento si yo hago por ejemplo todo esto enlazando todos esos canales puedo quitar mute independientemente y no voy a afectar al otro lado ¿ok? eso me permite ir probando caja por caja de un lado sin que suene el otro si no lo hago de esa manera pues voy a estar quitando el mute de las cajas correspondientes tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho este es el modo en el que a mí me gusta trabajar es decir en el caso de que ya esté deshabilitado el enlace global que aparece por supuesto por default y es la manera en que vamos a seguir trabajando en este caso ¿qué es lo que sigue? pues ya habiendo hecho la planeación de los canales ya habiendo hecho el modo de enlace global y estos grupos para que se copien entre los posadores los parámetros pues falta simplemente cargar el precede inicial para esta aplicación voy a hacer inicialmente un trabajo de colocar canales y de colocar nombres en las entradas y en las salidas aunque aquí ya todavía lo tiene para que podamos trabajar el proyecto global para ello me voy a referir por ejemplo a lo que es el procesador que va a estar alimentando al sistema principal observen que aquí tengo los canales del 1 al 16 y los nombres que se le han aplicado a esos canales entonces esencialmente voy a esta celda hago control o command copy después voy a el procesador main L y simplemente lo pego y que va a pasar con el lado derecho pues ya está y ahora mismo puedo copiar o ya estaba de hecho copiado en mi computadora y ahora nada más voy a cambiar el canal en 2 que va a alimentar a la caja Leo M3 selecciono esto lo copio y ahora voy a ir pegando en cada uno de las salidas hasta el canal habíamos dicho que es el canal 14 porque recuerden que esto alimenta las leos hasta el canal 14 y después viene este canal que es el 15 que alimenta las Lions W1 y 2 que son las cajas de Downfield lo voy a copiar regreso acá lo pego y también lo pego de este lado y simplemente cambio aquí al canal 3 y 4 por supuesto que tendré que ir cambiando aquí los números para que vayan acorde a lo que hemos estado platicando esta es la caja de los 6 esta es la 7 esta es la 8 y como podrán observar si hago todo esto para todos los procesadores ustedes se van a aburrir el día de ayer hice un ejercicio con mi hijo y hacerlo desde cero me tomó alrededor de unos 35 40 minutos porque pues no soy tan diestro en el manejo de la escritura rápida entonces como ya hicimos el main L el main R se va a copiar ya está todo listo y pueden observar que en los demás procesadores pues ya había hecho la tarea como ustedes pueden ver ya tienen los nombres en las salidas y en algunos casos también ya tienen incluso hasta la conexión ok entonces he hecho la tarea previamente de nombrar todas las las salidas para que sea más fácil así mismo las entradas y lo que pasaría ahora es hacer el enlace una vez que tienes nombradas las salidas y las entradas me parece más lógico hacer el enlace de lo que ya sé qué señal recibo y hacia dónde debe ir esto ya lo había hecho pero lo voy a hacer manual en este caso por ejemplo el main L tiene que alimentar a todas estas salidas voy a utilizar un atajo que es shift command o control y vean que al hacer clic se enlazan todos los canales nuevamente es shift y command o shift control dependiendo si usan mac o windows lo hago también para el backup y ya en el overview que es la vista general puedo observar el enlace del canal izquierdo a todas las salidas lo mismo del canal derecho a todas las salidas y ya está listo como tengo en el inventario estos dos procesadores agrupados en su identificador 2 pues básicamente ya también el lado derecho está hecho para los otros como sería muy engorroso hice la tarea el día de ayer como les expliqué y puedo hacer clic derecho aquí y cargar lo que viene siendo la configuración de la matriz para este procesador pero si hago esto voy a cargar el lateral fields L si hago esto obviamente va a pasar al lado derecho entonces tengo que hacer una cosa temporalmente tengo que quitar la selección en este caso del lado derecho para irme a él y cargar un segundo porque todavía veo voy a quitar las dos no lo hice por ninguna razón pensé que lo había hecho voy al lado derecho y voy a cargar la versión de lateral del lado derecho porque hay una diferencia quiero que observen cómo se mueven las conexiones del 1 al 9 entre el izquierdo y el derecho ok y aquí se habilita lo de la televisión entonces lo tuve que hacer porque no existe forma de aislarlos momentáneamente para que se pueda hacer independiente el cargado en los subs pues ya está hecha la configuración en los relevos no está hecha pero lo voy a cargar ahora mismo relays centro izquierdo y derecho y en los subwoofers también lo voy a cargar tenemos los subs de los relevos y ya está listo pues tengo las entradas tengo las salidas lo que seguiría es configurar el tipo de entradas debo decirles que de modo virtual no puedo trabajar con las conexiones en AES recuerden perdón en ABB recuerden que la señal principal es ABB pero eso no se puede trabajar hasta el momento de forma virtual para que se vean virtualmente los procesadores y pueda hacer el enlace entonces lo voy a mostrar para que vean que no se puede pero si puedo hacer los análogos esto quiere decir que por ejemplo el tipo de entrada del backup siempre va a ser análogo en cada uno de los procesadores ya está listo menos este por ejemplo observen aquí dice no input no input no input y dice AES aquí por ejemplo lo que voy a hacer es cambiar las entradas análogas nada más que son las que sí pueden aquí ya tengo la señal análoga acá este canal me falta entonces para eso voy a settings input and output y selecciono esto como análogo y entonces así me puedo ir con todos los demás procesadores vean que ya están análogos los subs esto ya tiene análogo en la entrada E estos cuatro deben ser análogos ya están quiero que observen que si voy aquí y elijo ABB no me permite hacer ninguna conexión a ABB porque esto es hasta que estén físicamente conectados a los procesadores no se preocupen eso lo podrán hacer en cada caso aquí ya tengo el análogo en el derecho el análogo en el izquierdo y en el front of house voy a recibir en AES en los canales que se muestran aquí y después análogos en los últimos tres eso es lo que tengo en cuanto a conexión de entrada y salida ah me falta la matriz del FOH lo voy a cargar FOH y listo ya está qué sigue bueno veamos que tenemos ya las las preferencias del enlace global como como lo estuvimos manejando así que hemos visto ya un poco del trabajo práctico orientado al ejemplo las preferencias de lesión aislamiento y enlace las preferencias de enlace global y ahora ya estamos en la parte de la ejecución del global snapshot y el proyecto global voy a aplicar un preset de inicio un starting point o un product integration para decirlo más correctamente y este tiene dos sentidos observen que aquí tengo en estas imágenes 12 cajas de par que han sido diseñadas con la opción de auto display quienes no han visto esta opción Maguri y un webinar relacionado con con esto y en este caso tengo la predicción de las 12 cajas y aquí solo una caja pueden observar que hay un micrófono ubicado en este espacio sonoro y tengo justo la respuesta en frecuencia en ese micrófono de todas las cajas y de una individual quiero que observen que cuando tenemos todas las cajas funcionando hay un acoplamiento una suma en las frecuencias medias graves y no tanto en los agudos la respuesta en amplitud de una sola caja contiene menos graves y más energía en la parte de alta frecuencia esto es algo que está en la naturaleza de cada una de las cajas de PAR para que cuando trabajen con muchas cajas ya tengan muy buen balance en el acoplamiento de las frecuencias medias graves y de forma general esto hace que se sienta muy bien el sistema sin ningún otro proceso requerido para que otras cajas funcionen así necesitamos ponerle un starting point para que tenga una curva similar es decir que tenga menos graves y más agudos entonces esto es una función que se llama starting point y la vamos a trabajar también en este proyecto general en el caso de los productos que estamos viendo observen que yo he normalizado la respuesta de amplitud para que todos tengan una amplitud similar obviamente esta caja es la más potente después le seguiría a Lion después estaría entre Mica y Le para el mismo nivel pero bueno yo lo he normalizado para que la amplitud sea similar en la frecuencia de 1000 hertz observen que ahí la amplitud es la misma en todos los casos y observen aquí están en colores cada una de las cajas para que las puedan identificar entonces la caja Leopard que como vimos en la diapositiva anterior está preparada para trabajar con más cajas y que tengan ya un buen balance sin ningún otro proceso tiene más agudos y menos graves entonces cada una de las otras cajas al aplicar el starting point vamos a darle la curva necesaria para que reduzcamos un poco el nivel de los graves realcemos los agudos y esté en la misma configuración que tiene nativa Leopard para trabajar con más cajas y que se sienta muy bien entonces es el starting point lo otro que vamos a cargar también es lo que se llama la función de delay integration ¿a qué se refiere delay integration? pueden observar aquí en estos trazos de fase recuerden que aquí tenemos grados de fase y estas son las frecuencias que tanto la caja de color rosa como este otro de color como café que estamos hablando de lion y de leopard tienen una respuesta de fase similar quiero que sirvan estos dos trazos que estoy siguiendo con mi ratón quiero que observen que de altas frecuencias hacia las bajas aquí está empezando a cambiar la fase a subir subir y por aquí llegaron a 180 grados a las frecuencias en donde llegas a 180 grados caminando de izquierda a derecha a esas frecuencias se le llama pc de esas cajas el face curve en este caso tanto lion como leopard tienen un pc 55-70 porque alrededor de esas frecuencias llegó a 180 grados la fase qué pasa con el pc de leo si vemos la curva en trazo rojo estamos llegando hacia arriba y por aquí llegó a 100 hertz entonces leo tiene un pc de 100 hertz porque justo en esa frecuencia llegamos a los 180 grados qué pasa con mica si observamos la caja mica estoy siguiendo el trazo en color azul por aquí está subiendo y aquí llegó a 180 grados entonces el pc de mica es el 350 ok entonces tenemos diferentes huellas de fase si queremos combinar estas cajas con estas diferencias de fase todo el mundo se imaginará que no es buena idea aquellos que hayan visto el webinar que dimos de integración de productos se puedan dar cuenta de esto y quienes no ya está el video en youtube para que lo puedan ver y aprovecho para decirles que también hay otro webinar que es cómo llevar archivos de xf a mat que dio el cuau así es que los invito a que los vean muy bien entonces vamos a aplicar estos presets a nuestro sistema y esto va a ser muy fácil fíjense voy a seleccionar todos los canales con las teclas shift y command o control selecciono todos los canales y voy a quitar el delay ¿por qué? porque si voy a la columna de product integration que me va a ayudar tanto en el starting point como en el delay integration voy a seleccionar solo las cajas leo si hago clic en una de estas barras puedo seleccionar el producto que es leo m puedo seleccionar el pc voy a llevarlo a pc 125 porque es el pc más bajo que puede trabajar en el que puede trabajar mica por eso lo estoy haciendo así el natural de leo es pc 100 pero lo voy a llevar a pc 125 para que ahí la fase llegue a 180 grados y le voy a cargar el starting point les recomiendo siempre usar el standard y les voy a decir ok y vean lo que me dice oye si vas a combinar leo con lion también compensa la latencia que tienen en estas dos cajas son dos cajas de generación diferente así es que hay una diferencia entre ellas pero aquí se los compensa ya no tienen que hacer nada más y quiero que observen que ya tiene un poco de más agudos y menos graves obviamente esto se puede cambiar para que ustedes personalicen un poco más esta curva pero estamos hablando de que este es su starting point punto de arranque entonces ya tengo el product integration que significa que se compatibilice en fase los productos y se toma en cuenta también la latencia y de igual forma en el starting point para que cuando trabajen con más cajas se sienta muy bien el sistema quito la selección de estas cajas selecciono lion y hago exactamente lo mismo voy a esta sección selecciono el producto que es lion en este caso el PC 125 para que sea compatible estoy usando lion W y utilizo el standard le digo ok y listo ya tengo el PC cargado para que arranque mi sistema como está enlazado al lado derecho ya lo hice también a este lado así mismo lo voy a hacer con este otro procesador pero quiero avanzar por ejemplo a los subs ahorita podemos regresar al otro en los subs voy a seleccionar los subs que están viendo hacia el frente tanto de los subs que están colgados como los subs que están al piso ok y voy al product integration señalo el producto que viene por familias ven que aquí está el line array después está la familia de ultra y por acá está la de baja frecuencia entonces el hijo de 1100 PC 125 y les digo en el starting point estos son los que apuntan hacia el frente acepto esto me dice hey no creas que por cargarle esto ya ajustaste la fase con el sistema principal si lo sé muy bien entonces ahora voy a cambiar la selección para los subs que apuntan hacia atrás de tal manera que sean estos los que estén enlazados para cargarle su preset nuevamente seleccionan simplemente el producto el PC que ya hemos elegido el 125 y vamos a decirle que estos son los que apuntan hacia atrás les digo que ok y le ha aplicado ya la inversión de polaridad y el tiempo necesario para eso ok así mismo lo puedo hacer para todos los demás recuerden que como ya está enlazado pues simplemente ya están listos yo ya tengo preparado la siguiente etapa que es el pre-show final le voy a llamar vean que lo estoy haciendo en el global snapshot le voy a pedir que se cargue esto lo cierro y ahora quiero que observen que ya está lo que teníamos antes los enlaces nombres de entrada nombres de salida ya está el product integration en cada uno de los procesadores aquí ya está el product integration seleccionando los productos que estamos usando que es Leo el Ion el Mica y Lepard y en el caso de Lepard apliqué algo especial porque dado que estamos trabajando con solo dos cajas una sola caja Lepard como pudieron observar en esta diapositiva tiene más agudos y menos graves entonces dos cajas Lepard solamente van a subir alrededor de 6 decibeles en todas las frecuencias y no va a cambiar ese balance entonces tengo que compensar eso y muchos de los de los colegas de Major Sound tenemos nuestros presets para cuando trabajamos no con un line array sino con un arreglo de fill en cuanto a las cajas Lepard por ejemplo haciendo la curva contraria como tenía más agudos le he quitado eso para que funcione muy bien con dos cajas ya está cargado ese preset y básicamente tengo todo esto listo como hemos visto en la sección de Global Snapshot guardamos un project un snapshot en general por ejemplo voy a crear uno le voy a poner Showtime y esto se carga en los procesadores ok si cierro esto y voy a cada procesador en cuanto al project se refiere podemos ver que en la librería de los snapshots aparece Showtime y todos los demás en cada uno de los procesadores está cargado ya ese preset ok entonces ¿qué hacemos cuando utilizamos Global Snapshot? le cargamos o creamos un preset en cada uno de los procesadores eso es lo que ya aparecería en los procesadores reales aquí estamos en virtual pero en los reales aparecería ya ese preset ahora ¿qué hacemos con Global Project? cuando salvamos ese proyecto me pide que llamemos los proyectos y observen que está habilitado aquí y dice sálvate los proyectos individuales o sea proyecto por cada procesador lo salvo y ya quedó guardado claro si le digo si vas me va a pedir el nombre que ya lo había guardado como Global Show Chingón le digo sálvalo y lo va lo va a reemplazar perdón le digo que si lo reemplace llamo los proyectos y lo salvo ¿qué se ha guardado? quiero que vean ¿qué es lo que se ha guardado? si voy a la ubicación en donde guardé esto tengo los proyectos individuales el Global Project se llama Global Show Chingón y luego viene el nombre de cada uno de los procesadores FOH que tiene el nombre que tiene en el identificador digamos en el nombre del procesador y el nombre que le dimos a la pestaña que fue exactamente el mismo por eso se repite FOH tienen el backup para cada caso entonces tenemos los proyectos individuales que pueden ayudarnos a que si necesito cargar algún procesador perdón cambiar algún procesador simplemente lo pongo le cambio el nombre a como lo puse en el Global Project y después le cargo el proyecto particular que necesite para ese procesador y listo lo vuelvo a activar con todos los demás entonces tengo los proyectos individuales guardados respaldados ya en mi computador esto no se va a los procesadores y tengo el Global también aquí guardado de esa manera estamos trabajando en salvar el snapshot en cada uno de los procesadores y el proyecto global en mi computador para que estemos pues ya listos para trabajar ¿qué seguiría después de todo esto? pues simplemente hacer una prueba de enlace entre los procesadores para que el flujo de señal sea el que hemos predispuesto y que veamos que todo funciona para ello este es el último tip que les que les paso existe una opción que se llama agregar los procesadores a la pestaña de sistema entonces vean que aquí hay una pestaña que se llama sistema si voy ahí puedo ver zoom out déjenme ver todos los procesadores zoom out y puedo mover estos procesadores por ejemplo voy a poner aquí el FOH el main L de este lado el main R de este otro lado voy a poner el lateral aquí el de los subs lo pongo por acá los subs del lado derecho por este lado aquí están los fields del lado derecho y aquí vamos a poner los releos ok es un simple acomodo para después hacer el zoom in y que me pueda acercar a todos estos zoom all perdón aquí me me está haciendo el máximo zoom posible y ahora solo como como ejercicio visual voy a la parte de procesadores y le voy a decir que utilicen la versión demo que es solo para como decimos en México para apantallar para presumir un poco si voy a system puedo ver que se está generando la señal en todos los procesadores aquí podrías ir viendo cómo va el flujo entre ellos en la señal como se observa aquí es nada más una simulación por supuesto para que vean el flujo de señales haciendo eso básicamente están probando su flujo de señales y pues ya estarían listos para trabajar de forma global en este proyecto con esto creo que hemos terminado la presentación quiero agradecer a todos el tiempo dedicado he puesto aquí un código QR para que nos sigan en las redes sociales y que estén atentos a los siguientes seminarios vamos a tener seminarios sobre los procesadores en otro en otro tipo de análisis sobre ellos y también tendremos más webinars les decía de la bebé viene uno mañana que es una caja desplazada o cómo ver esto de la cobertura desde la perspectiva de diferentes alturas de un sistema o de una caja entonces va a estar interesante con esto